Disyuntiva presenta Esta niña antes necesitó de todos a su alrededor y nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde Solo después de la desgracia fue como alzaron la voz Ante su muerte ahora llevaron flores, peluches y hasta mareach y caray Hubo quien pagó sus servicios y de que sirve Fátima está muerta Cuando estaba viva nadie hizo nada por ella y por tantos miles de niños en la misma situación Muchos niños y niñas y mujeres nos necesitan y no hacemos nada Hay que empezar por educar a nuestros hijos con valores, respeto, amor y ayudar al prójimo Y no con odio, rencor y competencia mal causada Solo así este país salga adelante Solo si de verdad gobierno y ciudadanos nos unimos por nuestro propio bien Ahora mismo en este momento piensa y pregúntate ¿Quién necesita de ti? De tu ayuda, de tu compasión, de tu atención, de tu cariño, también de tu amor Ver que necesitan y cómo poder apoyar Y todo lo estamos haciendo por indiferencia No hacemos lo que nos toca esperando que el gobierno resuelva todo Y no es así Cada uno tenemos culpa alguna de lo que pasa en esta sociedad Unos por hacer y otros por no hacer nada señores La educación y los valores se inculcan en casa Eso no lo tiene que hacer el gobierno Esta maldita inseguridad no es de ahorita, por favor Antes no se difundía como ahora, convirtiéndose en viral Nos sorprende la atrocidad de crímenes como este El de Ingrid, asesinada recientemente por su pareja O el de la bebé en Coahuila, que fue su propia madre Inventando el cuento de que se la habían arrebatado de los brazos y terminó asesinando Todo esto, los no quisieron lo callaban Mientras no cambiamos nuestra manera de pensar Y culpar que es el gobierno quien tiene y debe de resolver todo esto Este país no evolucionará Él o los asesinos están dentro del círculo cercano a Fátima Se debe de investigar a la madre, al padrastro, a la tía y su pareja A los inquilinos de la casa, a los vecinos cómplices Que sabiendo del maltrato sufrido de la niña, lo callaron siempre A los directivos y maestros de la escuela Todos ellos son cercanos a la víctima La mujer que se la llevó de la mano, era conocida de Fátima Los presuntos culpables marcan en su rostro el ser violentos Ella tiene las secas cruzadas en agresividad Las bolsas nasales están muy abiertas al frente El labio superior muy delgado, con deje de seguridad La pareja tiene las secas cruzadas, es agresivo Las bolsas nasales abiertas al frente Y el labio inferior demasiado carnoso Vaya, la agresión sexual a todo lo que da Todo esto en conjunto, por una vengancia que derivó en el asesinato de la inocente Fátima El círculo familiar es el que registra los mayores casos de violencia Sus hijos no mienten Con un abrazo fraterno, nos despedimos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!